Hola amigos, como siempre queríamos mostrarles alguna novedad en este caso vamos a mostrarles unos sillones de la marca Scout están confeccionados en tela Oxford, muy muy reforzada este en este caso el azul con negro que es el más alto con el apoyo a cabeza tenemos uno más chiquito, más compacto lo interesante de esto es que toda la estructura es de aluminio un aluminio de muy buena calidad lo interesante de esto es que esto queda guardado en un bolso de este tamaño tenemos 1.200 kg para el modelo grande y 900 gramos para el chiquitito realmente es muy muy liviano, muy cómodo para llevarlo en una mochila en el baúl de un auto chiquito, en la moto realmente excelente, de muy muy buena calidad soportan hasta 90 kilos, es una locura el tamaño que tienen la calidad que tiene el producto así que bueno, como decimos siempre por este producto o cualquier otro que tenemos en otro local esperamos su consulta, hacemos envíos a todo el país así que nos vemos en la próxima con más novedades